Bueno, como veis el MOLLE está un poco mejor. Parece que tiene mejor aspecto, se mueve más. Aunque todavía no está bien, del todo. Esperemos que siga mejorando. Ahora tendré que cambiarle el agua al recipiente este que tiene. Y echarle agua limpia. Gracias. Y la cría esta, desde que se quedó sola, para echar que está creciendo más. Pero el crecimiento de las otras que están fuera es mucho más rápido. Ahí veis como los caracoles limpian las hojas de la planta. Es una hoja que tiene algo de verde por encima, porque está en plena luz. Entonces el caracol se pone ahí para comerse eso verde. Las algas que le salen a la hoja. Las algas que le sale Drago. Sonido de cálco. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video